El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el Estado mexicano no dará un paso atrás en el prioritario objetivo de dar seguridad y tranquilidad a las familias mexicanas. Al inaugurar las instalaciones del 12º Regimiento de Caballería Motorizado y Unidad Habitacional en el estado de Coahuila, el primer mandatario dijo que si bien hay retos que superar en algunas partes específicas del territorio, México cuenta con el respaldo institucional de sus Fuerzas Armadas. Con determinación se han dado golpes estratégicos para debilitar la estructura de las organizaciones criminales que más daño hacen a los mexicanos. A la fecha hay que decirlo, se han neutralizado a 100 de los 122 objetivos preditarios de aquellos delincuentes de mayor peligrosidad y que eran buscados. El Ejecutivo Federal destacó que para lograr que el Ejército mexicano tenga mayor capacidad de despliegue territorial en esta administración, que han construido nueve cuarteles en diversas entidades del país. Otro aspecto importante es que a nivel nacional ha habido importantes reducciones en el número de homicidios dolosos, secuestros y extorsiones. Y sin duda, aquí es de destacar y subrayar, como hace un momento hiciera referencia el gobernador de esta entidad, a lo significativo que ha sido la reducción de la delincuencia aquí en Coahuila. En plena coordinación con las autoridades estatales, en estos primeros cinco meses del 2016, homicidios dolosos y robos a casa habitación se han reducido 60%, mientras que los robos en carretera han disminuido 92%, todos en comparación con el mismo periodo de 2012. Finalmente, el presidente Peña Nieto recordó cómo el pasado 10 de marzo en el capital o capitalino, civiles y militares unieron fuerzas por una misma causa. De manera espontánea y con gran determinación, un grupo de civiles se acercó para ayudar a los soldados. En un instante, decenas de mexicanos, incluso niños, estaban juntos, hombro con hombro, para sumar esfuerzos. Además de emotiva, esta simbólica imagen de solidaridad y respeto por nuestra bandera nacional, nos recuerda que la patria es de todos y que todos tenemos una responsabilidad que cumplir con ella. Con información de Araceli Rivera, Notimex.